Llegaron los carnavales y todo el mundo a gozar. ¡Sí, sí, a bailar! A bailar, a gozar con los diamantes de Arequipa y Solsanito de Pugina. ¡Salud, salud, Solsanito! Y nos vamos, Arequipa, a los carnavales. Ha llegado un buque lleno de chulitos, ha llegado un buque lleno de chulitos, para repartirlos a los carnavales. Para repartirlos a los carnavales. Paulita delgata, yo te ensartaré, Paulita delgata, yo te ensartaré. Chulita mañosa, yo te arreglaré, Chulita mañosa, yo te arreglaré. Este jovencito, de buena corbata, este jovencito, de buena corbata, Le dan tus bolsillos, no manejo a plata. ¡Maldirosa! Le dan tus bolsillos, no manejo a plata. ¡Hola! ¡Agua! ¡Agua! ¡Prepentina! ¡Pásala, Chulita! ¡Ana, la chulita, hermano! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! El año pasando, con tanta barra agua. El año pasando, con tanta barra agua. Ahora y este año, con tremenda guagua. Ahora y este año, con tremenda guagua. Una cinta verde y otra colorada Mi cholito pierde, yo no pierdo nada Mi cholito pierde, yo no pierdo nada Nos hemos ganado, nos hemos perdido Nos hemos ganado, nos hemos perdido Siga la carana, nos hemos terminado Siga la carana, nos hemos terminado ¡Hola! ¡Con gusto, muchachos! ¡Qué rica la chichita! ¡Salud, compadrito! ¡Salud con la chicha! ¡Salud, comadrita! ¡Pase la botella! ¡Acá la tienes enano! ¡Saca la canta de cerveza! ¡Salud, comadre! ¡Con gusto por las carnavelas, comadrita!